Hola, esta es la primera vez que grabo un video así, en general para este formato de YouTube y me pone un poco incómoda porque me siento como rara, conecté mi teléfono con la computadora y me estoy viendo como de este lado y la cámara y todo pero bueno, en general es un video en donde voy a hacer muchas cosas nuevas porque también quise grabarme maquillándome mientras hablo de un libro y jamás lo había hecho pero siempre había tenido muchas ganas de hacerlo entonces pues bueno, va a ser una primera vez de probar todo, todo y bueno, el libro del que les quería hablar era de este de Nuestras Resistencias que fue una compilación de varias escritoras que hizo Ariana Aquino e Ilse Pérez y este libro es una de mis más recientes lecturas entonces les quería hablar un poquito sobre él y sobre todo lo que me hizo sentir en general entonces pues nada, voy a hacerlo mientras me maquillo porque vi un maquillaje de una chica en TikTok que me gustó mucho y quise intentarlo aparte quería grabar un video, entonces pensé que podría aprovechar en grabar un video maquillándome y hablando de un libro y utilizarlo para después hablar del otro libro que quería hablar tenía mucho tiempo que había comprado este libro en realidad lo compré en la feria de Guadalajara porque estaba como la preventa tenía muy poquito que había salido entonces pues como que quise comprarlo, me había llamado la atención y la verdad es que me gustó muchísimo además traía como un póster gigante del libro y creo que eso lo hizo muy bonito la verdad no tenía ni idea de qué trataba o sea como que lo había visto obviamente como en redes y todo esto pero realmente no sabía exactamente de qué era el libro el punto es que pues yo no sabía ni de qué trataba ni nada de eso y ahorita que lo empecé a leer apenas hace unos días y que lo terminé porque es un libro muy fácil de leer o sea lo lees muy muy rápido tiene solamente como 100 páginas o algo así y cuando lo empecé a leer pues me di cuenta que era un libro que me hubiera gustado muchísimo muchísimo así mucho mucho pues leer en la como en la secundaria o cuando tenía como 15 16 años porque creo que es un libro que acompaña en general el libro pues reúne a muchas escritoras contemporáneas que nos hablan de escritoras ya muertas que las inspiraron y que las iniciaron y toda esta parte de la lectura y de la escritura entonces como que empiezan a contar su experiencia de primero cómo empezaron a leer y también hablan de cómo descubrieron a esas escritoras y cómo se convirtieron parte importante de su vida y bueno creo que en general todos tenemos como una escritora que nos hizo sentir como toda esta parte de amor por los libros pero también contaban cosas muy ciertas como que realmente uno no lee mucho a mujeres en general y pues sí como que en general en la prepa y todo eso nunca lees mucho a autoras y era algo que yo no dimensionaba realmente hasta hace muy poco tiempo yo estudié la carrera de lenguas modernas en español que pues es letras y pues al final tenía que tener las partes de literatura y todo eso y creo que comencé a leer a mujeres o sea leí muy pocas mujeres y como que siempre cuando nos hablaban de teoría había más teoría hablando sobre hombres y a mí o sea como que ahora lo dimensiono y creo que es algo muy muy fuerte en realidad porque o sea como que es 2024 como que se supone tuvimos que avanzar y un poco más y eso no está pasando entonces este cuando iba leyendo el libro me fui dando o sea como que sentí muy bonito porque creo que en general siempre me ha gustado leer biografías de escritores y de cualquier persona en realidad siempre he sido muy chismosa con eso como de dónde nació, cuándo nació, qué signo es y con este libro me pude dar cuenta de cómo la lectura llega a todos de manera muy diferente y creo que yo me sentí o sea como que empecé a pensar cómo llegó la lectura a mí y me sentí como un poco afortunada o muy afortunada más bien de que la lectura haya llegado a mí porque en general en mi casa no es una casa de lectores entonces a mí me gusta mucho leer obviamente pero el hecho de que a nadie le gustara leer y que haya llegado la lectura a mí de alguna forma pues como que me hace pensar en lo bonito de la lectura algo que también me gustó mucho del libro es que muchas de las autoras que hablan o que cuentan su experiencia pues dicen que cuando empezaban a que cuando empezaban a leer no entendían nada de lo que de lo que estaban leyendo pero que pues les gustaba como lo que les causaba como toda la sensación que sentían cuando lo leían y esas cosas y como que pensé en eso mucho porque creo que cuando a veces tú lees un libro y no lo entiendes completamente te frustra porque ves que otras personas dicen como de ay no el mejor libro de la vida y cuando tú no lo entiendes como que ajá como que es un golpe de realidad y dices como de no manches yo no lo entendí y otras personas sí como que te sientes la persona más tonta de la vida y creo que nos pasa muy seguido y a mí me pasa muy seguido y creo que era algo que que no quería aceptar o que más bien como que me daba pena decir en voz alta y cuando leí este libro me di cuenta que a todos nos ha pasado eso que en general es algo muy normal que te pase que pues que no entiendas un libro o ese tipo de cosas y pues nada o sea creo que por eso me hubiera gustado leer este libro antes y también porque creo que me hubiera gustado leerlo porque la forma en la que está escrito es como que esas escritoras contemporáneas te hablaran directamente y te contaran la historia de una forma muy directa como si fuéramos amigas hablando de libros y eso me gustó mucho entonces creo que para empezar me hubiera gustado mucho leerlo hace mucho tiempo para que estas personas que leen estos libros me hubieran dicho como de mira existen estos libros existen estas autoras y las puedes leer y escribes de tal forma y yo las descubrí así y así y como que así hubiera podido conocer a escritoras mucho más pronto y no tardarme tanto en llegar a ellas como que creo que a muchas personas les ha pasado que hay como esta deuda interior en querer leer todas las autoras que no habías leído durante toda tu vida lectora que nunca nunca es tarde realmente y creo que tampoco está mal pero como que si es raro que lleguen primero a ti tantos autores y las autoras tarden tanto en llegar a nuestras vidas pero fue un libro que me gustó mucho o sea como que yo lo estaba leyendo yo decía ay no que bonito porque a mi me pasó esto y como que empecé a recordar muchas cosas de de mi vida lectora y y en general como que las escritoras de las o sea las escritoras contemporáneas que hablan de las otras escritoras como que me hizo pensar en en la magia bueno como que el hecho de que otras escritoras actuales me hablaran o sea escritoras actuales que yo ya conocía y que ubicaba como que me hablaran de de otras escritoras como que me hizo sentir bonito ¿no? porque las otras escritoras como Elena Garro como Josefina Vicens pues no tuvieron el reconocimiento que merecían bueno no muchas de ellas tuvieron el reconocimiento que merecían cuando estaban vivas en este libro las autoras contemporáneas que encontramos es por ejemplo Yolanda Segura ahora Gracia Junco también encontramos a Junco Ortega creo que se llama y bueno en general encontramos a muchas entonces creo que me hace como que siento un poco bonito bueno se siento muy bonito que hablen de esas autoras que no fueron tan reconocidas en vida y que hablen como desde este punto de decir ok por ti comencé a leer y creo que en general la recuperación de todas estas autoras que no fueron tomadas en cuenta como que ha empezado a tener un poquito más de peso por ejemplo también esta esta colección que tiene la UNAM y que también invita a otras escritoras contemporáneas a que hablen sobre estas obras que estuvieron escondidas y que no podían ver la luz durante mucho mucho tiempo y creo que el hecho de que se estén publicando ahora esos libros y se estén reeditando esos libros pues es una forma de llegar a más personas y que ahora más personas lo lean y digan ah ok o sea que no quede como en vano todo el trabajo que hicieron esas autoras en su momento porque lamentablemente no fueron reconocidas y muchas de esas autoras eran amigas de autores que en su momento sí sí tuvieron todo el reconocimiento y por ejemplo Lena Garro ya sabemos toda esta cosa con Octavio Paz y una de las autoras que hablan en el libro y que en general a mí me gusta mucho es Josefina Vicens o sea yo amo Josefina Vicens cuando la leí por primera vez que fue en la universidad por cierto leí leí los años falsos y wow me quedé así como hipnotizada por cómo escribía ella me gustó muchísimo y y en el libro la menciona en el libro como que hablan también de ella y pues que al final tuvo que usar como un montón de entonces creo que también influyó todo eso y pues nada además creo que regresando a nuestras resistencias creo que es un libro muy bonito la forma en la que está estructurada porque tiene como todos estos rayones que también hablan de que los libros son tuyos y que puedes hacer con ellos lo que tú quieras de hecho hay una parte también donde tú puedes este donde tú puedes escribir como tu historia y hay una parte que nunca lo había visto yo en un libro bueno nunca lo había visto yo en un libro y esa es la primera vez que que lo veo pero agregaron como una parte de todas las personas que participan para que un libro como este llegue a tus manos y me pareció algo muy lindo porque aquí está mira me pareció algo muy lindo porque yo trabajo en un editorial y como que todo el trabajo que hay detrás como que nunca cuesta mucho que alguien lo vea al final tienes que verlo ya hasta que estás dentro de todo el mundo editorial y me pareció muy lindo que lo agregaran porque también como que hace ver todo el trabajo cae detrás y también haciéndose también reconocimiento como todas las mujeres que están detrás de un libro y no sé o sea me pareció como un libro que habla de escritoras que no tuvieron su reconocimiento en su momento pero que el libro al final te deja este mensaje como de porque como porque estos autoras resistieron y porque esas autoras siguieron escribiendo y porque esas autoras hicieron esto y esto nosotros también resistimos como que resiste por ellas y al final el hecho de que estuvieran ahí pues ayuda a que nosotras acá estemos también leyendo sus libros al final hay una lucha hay una resistencia que que llega hasta acá que llega hasta nosotros y a todos los libros que leemos y pues nada o sea como que me gustó mucho que lo pusieran de esa forma y que aparte también nos diéramos cuenta de cómo la lectura puede influir ¿no? por ejemplo hay muchas autoras que cuentan cosas como mi abuela era como muy muy rebelde y activista y conoció a Rosario Castellanos pero también nos vamos a otras historias como la de Jumco que habla que habla como de de las historias que contaban simplemente en su pueblo que al final son historias y cómo las historias no se van uniendo y cómo hay historias que escuchamos por ejemplo de nuestras abuelas y que al final no encuentras en un libro pero que son historias que te hacen pensar en posibilidades en resistencias y en todo lo que tú puedes escribir entonces creo que también viéndolo de esa parte se me hizo muy lindo y pensé en todas las historias que me ha contado mi abuelita que me ha contado mi abuelito mi mamá mis vecinas mis tías y pues en general todas las historias que vamos escuchando de mujeres que hay alrededor de nuestra vida y que también nos inspiran aunque no tuvieran la posibilidad de ponerlo sobre un papel y pues nada o sea es un libro que creo que vale muchísimo la pena leer además les digo que la forma en la que es estructurada a mí me pareció muy linda empieza como por contando una historia de por ejemplo por ejemplo aquí Lola Ancira habla de cómo comenzó a leer a Adela Fernández y al final bueno o sea son dos páginas donde cuentan la historia y después encontramos otras dos páginas donde viene una ilustración y viene un fragmento de un texto de la autora de la que están hablando las ilustraciones también me parecieron muy bonitas todas son ilustradoras diferentes y de hecho al final también nos cuentan un poco de la biografía de cada una de las autoras contemporáneas que hablaron sobre las otras autoras y también nos habla sobre las ilustradoras que hicieron como todo esto posible y pues nada en general creo que es un libro bien bonito a mí me gustó mucho pero creo que así se lo recomendaría mucho a adolescentes y creo que está hecho para adolescentes o sea cualquiera lo puede leer obviamente a mí me sentí muy bonito les digo que cuando lo leí entonces creo que Daniela de 15 años hubiera amado amado completamente este libro entonces si tienen a alguien cercano de esa edad que sean adolescentes por favor denles este libro recomiéndenselos se los recomiendo a ustedes si tienen esa edad también y pues nada es un libro muy bonito y pues nada nos vemos adiós chau chau chau